Alza la mano, canta este coro, Nicolás es nuestro hermano, alza la mano, canta este coro, Nicolás es nuestro hermano, alza la mano, canta este coro, Nicolás nunca camina solo. Va con la gente, de pueblo al pueblo, va por el pueblo, sumando gente, si estás dormido, desperta y vente, Venezuela es lo primero, Venezuela siempre vence, yendo de coro, a punto fijo, uniendo lo que puede ser unido, curando heridas, llegando lejos, el futuro que nos merecemos, todos despiertos, nadie se duerma, que bajen los hermanos de la sierra, alza la mano, Alza la mano, canta este coro, Nicolás es nuestro hermano, alza la mano, canta este coro, Nicolás nunca camina solo, es por la paz, con Nicolás, es por el futuro, que vamos juntos, alza la mano, Falcón, este coro, este corazón, alza la mano, canta este coro, Nicolás nunca camina solo, yendo de coro, a punto fijo, uniendo lo que puede ser unido, curando heridas, llegando lejos, el futuro que nos merecemos. Estamos en tiempo de victoria, y el pueblo debe bajar a las calles, a dar su batalla. ¡Todo lo que puede bajar! ¡Yohadam! 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 ¡Hombre falconiana! ¡Hombre de a pie! ¡Voy en perenigración de pueblo en pueblo! ¡Pueblo de coro! ¡Escucha! ¡Incorpórate a la lucha! ¡Coro! ¡Escucha! ¡Incorpórate a la lucha todo! ¡Coro! ¡Escucha! ¡Incorpórate a la lucha por una patria soberana! ¡Rebelde! ¡Binda! ¡¿Quién gana el coro el 28 de julio?! ¡Los patarucos! ¡No! ¡Ustedes quieren un presidente débil y manipulable! ¡No! ¡Ustedes quieren un presidente sin energía que no pueda ni caminar! ¡No! ¡Ustedes quieren un presidente títere de los apellidos! ¡No! ¡Oh quieren un presidente del pueblo! ¡No! ¡O quieren un presidente obrero! ¡No! ¡Oh quieren un presidente vergatario que defienda Venezuela! ¡No! ¡Oh quieren un presidente que privatice la educación del pueblo! ¿O quieren un presidente que siga recuperando con las bricomiles toda la educación? ¿Quieren un presidente que privatice la salud del pueblo? ¿O quieren un presidente que siga recuperando con las bricomiles la salud? ¿Qué es lo que dices tú? No te oigo, ¿con qué? No sé si se puede decir esa palabra aquí. ¿Quieren un presidente cobarde? ¿O quieren un presidente con cojones, como dice aquí la vecina? ¿Quieren un presidente que privatice y regale el petróleo de Venezuela? Los gringos quieren el petróleo nuestro. Y yo les digo, les digo, Silita, saludo a mi esposa, Silia. Silita, la bonita. Ya van, no empujen. No, 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 no. Paren. Dejen el bochin, chévales. Dejen el alboroto. Están empujando. No empujen, no empujen, no empujen. Así. Calma, calma, está bien. Vamos a disfrutar de esta fiesta. Esto es una fiesta del pueblo. Calma y cordura. Los gringos quieren petróleo venezolano. Se los damos gratis. Dejamos que nos los roben. Ellos quieren, los patarucos, entregar la industria petrolera completa a los gringos. Y a los gringos les digo, ¿do you want Venezuela oil? Traduzco. ¿Ustedes quieren petróleo venezolano, gringos? ¿Do you want Venezuela oil? Yes. Yes. Pero primero, gas. Dólar sobre dólar. Dólar sobre dólar. Petróleo gratis. No hay gringos. ¿Y quién puede hacer respetar a Venezuela? Los patarucos. O el pueblo con Maduro. ¿Quién estuvo al lado del pueblo cuando llegó la pandemia? ¿Quién derrotó las sanciones y trajo las vacunas para todo el pueblo? ¿Quién derrotó la guerra económica y el desabastecimiento? ¿Quién derrotó el dólar today? ¿Quién derrotó el dólar today? La industria. La industria. La agricultura. El turismo. Que siga creciendo la economía, que produce bienestar, trabajo, riquezas para el país. Yo les digo paisano, paisano, paisano. Paisano. Paisano, tranquilo paisano, calma y cordura. Yo les digo a ustedes, ustedes quieren volver al tiempo de la violencia y el aguarisma. Ellos sí. Ustedes quieren volver al tiempo de la guerra eléctrica. Entonces cuidemos la paz. ¿Ustedes quieren un tiempo mejor para Venezuela? ¿Y quién garantiza la paz, la estabilidad y un tiempo mejor para Venezuela? ¿Los patarucos o el gallo pinto? Y ahí está la pregunta y la respuesta clave. ¿Ustedes quieren para la presidencia de nuestra patria un pataruco que bote las plumas? ¿O quieren un gallo pinto del pueblo valiente? ¡Llegó el gallo pinto! ¡A coro! ¡A coro! ¡A coro! ¡Aquí está mi gallo pinto! ¡Aquí está mi gallo pinto! ¡No pagan a mi aguantela! ¡Uno le dole, 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 dole! ¡Uno le dole, 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 dole! ¡Yo voy a mi gallo pinto! Tiene un pincel en el pico, yo voy a mi gallo pinto, y un estoqueta de suela. Oloré, 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 yo voy a mi gallo pinto. Él tiene una estrella en la creta, yo voy a mi gallo pinto, y el fuego en la mirada. Oloré, 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 oloré Se lo decimos hablado, se lo decimos bailando, se lo decimos cantando. El 28 de julio, en coro y en Falcón, ¡Gana! ¡Gana! ¡El pueblo! Esto es una tierra muy hermosa. De aquí, de la sierra falconiana. Un 10 de mayo de 1795, nuestro abuelo, el Sambo José Leonardo Chirino, dio el grito de libertad, de igualdad, de república. ¡Que viva el Sambo José Leonardo Chirino, nuestro abuelo! Un mes de agosto de 1806, en la vela de coro, se hizo por primera vez en nuestra patria, la bandera amarilla, azul y roja, la bandera de la libertad suramericana, nuestra bandera. ¡Que viva la vela de coro! ¡Que viva Francisco de Miranda! Y una pregunta a la juventud. Una pregunta a la juventud. Tráeme a esta muchacha, que la veo como desesperada, ¿vale? Para ver qué le pasa. Por favor, coronado. Atiéndemela. Y yo la veo ahora, allá atrás, por favor, coronado. Una pregunta. Una pregunta. ¿Cuáles son las dos fechas que están en el escudo nacional? 5 de julio de 1811. ¿Por qué? ¿Por qué está en el escudo el 5 de julio de 1811? Porque se firmó la independencia de Venezuela para siempre. Pero hay una segunda fecha. Y tiene que ver con coro. La segunda fecha del escudo nacional. Viene de coro. 20 de febrero de 1859. Porque en coro, en esa fecha, arrancó la insurrección campesina nacional contra la oligarquía de Caracas. La guerra federal arrancó en coro. Y es tan importante para nuestra historia que está en el escudo nacional. Y tenemos que recordar el himno de esa guerra federal. El cielo encapotado, anuncia tempestad. El cielo encapotado, anuncia tempestad. Oligarcas temblan, viva la libertad. Esto se escuchó en coro por primera vez. Y después retumbó todo el territorio nacional. Fueron los coreanos, hoy los falconianos, los que hicieron la revolución de 1859. Contra los apellidos. Contra los chicos popó. Contra la oligarquía sangrienta. Y nuestro comandante Chávez la cantaba. ¿Quieren cantar este himno con Chávez? Lo tenemos listo. El himno de la federación que nació en coro. El DJ me falló, chico. El DJ. Está dormido el DJ. Pero no importa, yo lo voy a cantar a capela. Las tropas de Zamora al toque del clarín. Las tropas de Zamora al toque del clarín. Derrotan las brigadas del godo malandrín. Oligarcas temblan, viva la libertad. Oligar. Viva la libertad. Alumbran Santa Inés. Oligarcas temblan. Viva la libertad. Oligarca. Viva la libertad. Es coro, compadre. Que escuchen los apellidos. Oigan, oligarcas. Oigan, apellidos. El pueblo unido. El pueblo unido. Coro escrito. Una fuerza muy grande en nuestra historia. Por eso esta juventud coreana tiene que sentirse orgulloso. De ser coreano. De ser falconiano. ¿Cómo está el uno por diez en coro? ¿Ustedes quieren paz? ¿Quieren prosperidad? ¿Quieren que los tiempos sigan mejorando? Entonces, garanticen el uno por diez. Porque esa oligarquía de los chicos popó. A esos patarucos. Tenemos que darle una paliza. Nocao fulminante el 28 de julio. Cuando el domingo 28 de julio, en la noche ya, el Consejo Nacional Electoral diga, tenemos el boletín. Con los resultados electorales. Y es irreversible la victoria del Gallo Pinto. Coro se lancia las calles a celebrar con el pueblo unido. Y elevemos nuestra vista al cielo y digamos, gracias a Dios Padre por darnos esta victoria. Ha triunfado la patria. Y digamos, desde tu calle, desde tu comunidad, desde tu barrio, que viva Coro, que viva Falcón, que viva la patria. Y digamos, desde el corazón, que viva Venezuela, mi patria querida. ¡Gracias, Coro! ¡Gracias! ¡Gracias, Coro! ¡Gracias! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Gracias! 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 La espada de Bolívar por América Latina, ahora camina, ahora camina. Y andan los soldados a la batalla, los enemigos de la patria que se vayan. Chávez soy yo, chávez tú, aquí estamos los guerreros del Pesús. Chávez soy yo, 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 chávez tú, 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 aquí estamos los guerreros del Pesús. ¡A la batalla! ¡A la batalla! ¡A la batalla! Sube la mano y no la dejes caer, pueblo valiente que no se deja vencer. Sube la mano y no la dejes caer, pueblo valiente que no se deja vencer.